académico. Vamos entonces inmediatamente a conectar con Arismendi, que está desde la frontera de la República Dominicana con Haití. Mire, profesor, Arismendi por allá. Sí, muchísimas gracias. Efectivamente, continuamos en la frontera dominico-haitiana, específicamente en el municipio de Dajabón, donde hay que destacar que a esta hora del día continúa cerrado este paso fronterizo. Y nosotros vamos a conversar con el señor Abigail Bueno, quien es presidente de la Asociación de Comerciantes del municipio de Dajabón. Buen día, Abigail. ¿Cómo este cierre fronterizo, qué tanto ha afectado al comercio de Dajabón? Bueno, como tú sabrás, esta es la actividad más importante de la frontera de la provincia de Dajabón, porque es la que motoriza el sector económico, donde miles y miles de familias buscan el sustento de vida. Y en base a este desarrollo, a este comercio, es que hemos tenido los grandes avances aquí en nuestra provincia. Y esta situación, como tú sabrás, ahora mismo estamos prácticamente cero. Es una situación que nos afecta grandemente en lo que es en la economía aquí en la provincia. Entonces, ¿cuál es la petición que usted le hace al presidente de la República? Bueno, nosotros ya, porque es una situación de seguridad nacional, por el problema que hay en Haití, estamos esperanzados de que en estos días se busque la manera de cómo hacerle llegar los alimentos básicos a los hermanos haitianos, que es la preocupación más grande que tenemos como frontera. Sabemos que la mayoría de los productos que se venden en nuestras fronteras forman parte de su subsistencia y de su actividad en Haití y en la frontera como tal. Esperemos que esta situación se normalice en esta semana. No sabemos, pero sí estamos esperanzados que eso va a suceder. Miguel, en términos económicos, el comercio local, las pérdidas, ¿en cuánto oscilan más o menos? Bueno, como tú sabes, eso económicamente afecta grandemente lo que es la provincia. ¿Pero un monto? ¿Cuánto? Bueno, estamos hablando que entre dos mercados, entre lunes y viernes, andan más de 100 millones de pesos. Entonces, como tú sabrás, esa cantidad afecta grandemente al desarrollo y al movimiento de toda la gente que inclusive se desplaza de todo el país a hacer negocio en esta zona. Entonces, por eso es un motor económico de mucha importancia. Bien, ahí escucharon ustedes las declaraciones de Abigail Bueno, quien es presidente de la Asociación de Comerciantes del municipio de Dacabón. Ahí pueden observar el mercado fronterizo de esta localidad, el cual, repetimos, aún se mantiene completamente encerrado y esto ha generado suma preocupación en el entorno de este, en el sector comercio, dado a que muchos camiones todavía se mantienen apostado aquí a la espera de poder pasar al territorio haitiano. Hay que destacar que en toda la línea fronteriza, el ejército ha anunciado que ha desplegado unos 9.800 miembros del ejército y también el setfront ha sumado una cantidad importante de miembro para mantener reguardada la frontera domínico haitiana. Porque en cámara, Willy Hernández, yo retorno con ustedes al estudio. Gracias, Aris Mendy, por tu informe. Obviamente que esto es una situación de excepcionalidad producto de lo que ha sucedido en Haití el día 7 de julio con el magnicidio perpetrado en esa nación.